Ferrovial continúa con su imparable tendencia alcista de las últimas jornadas. El valor se encuentra cotizando sin resistencia alguna en su camino, tras confirmar hace tan solo unas sesiones la superación de los 18 euros. Además, el volumen negociado ayer martes fue muy importante, lo que le deja el camino despejado para que veamos continuar su escalada alcista hasta por lo menos el nivel de los 19 euros. El soporte al movimiento actual lo podríamos situar en los 17,21, si bien el soporte clave se encuentra en los 15,18 euros, mínimos del pasado mes de diciembre y último apoyo visto en la media de 200 sesiones. Los niveles de acumulación siguen siendo impecables, lo que no hace más que confirmar la fortaleza actual de las compras, dando solidez al movimiento alcista actual.